Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 1 del campeonato Itaú 2024, la Universidad de Chile recibirá a Cobresal. Para este partido, el romántico viajero viene de vencer 1-0 Brentoy Hines, mientras los mineros vienen de perder 1-0 Antiquique. Recordemos que en su último encuentro se llevó la victoria a Cobresal por 4-3. Este compromiso está programado para el día lunes 25 de marzo a las 19 horas de Chile. Universidad Católica anuncia a Tiago Núñez como su nuevo entrenador. El técnico brasileño alcanza un acuerdo para dirigir al equipo de los cruzados hasta el final de la presente temporada. El mayor logro de Núñez como director técnico lo alcanza en 2018, cuando su equipo de entonces, Atlético Paranaense, ganó la Copa Sudamericana. Su única experiencia fuera de Brasil fue en Perú, cuando entrenó al club Sporting Cristal. Su más reciente trabajo como DT fue en Botafogo de su país, donde solo consiguió 4 triunfos en 15 partidos y decidió la directiva despedirlo. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.